Esto es muy simple, nunca, nunca le permitas a nadie, a nadie que te quite tu capacidad de soñar, loco Es todo lo que tienes, es todo lo que te queda Que nadie te lo quite, loco, que nadie te lo quite Yo sé por qué te lo digo, yo soy Miguel